Dime por qué lloras niña Por qué lloras, por qué mi amor No llores más, no por favor Por qué sufrir si estoy aquí a tu lado Por qué sangrar si amor es un pecado Y por amor tu vida has entregado No llores más, tu comprensión me da valor Por qué lloras, por qué mi amor Mi niña, no llores tu pasado Es un sueño olvidado Hoy tiene otro amor Por mi niña, mi niña no es pecado Si Dios te ha perdonado Que te perdone Dios Dime por qué lloras niña No llores más, no por favor No llores más, no por favor Por qué lloras, por qué mi amor No llores más, no por favor Por qué sufrir, estoy aquí a tu lado Por qué sangrar, si amor es un pecado Y por amor, tu vida has entregado No llores más, tu confesión me da valor Por qué lloras, por qué mi amor Mi niña, no llores tu pasado Es un sueño olvidado Hoy tiene otro amor Mi niña, mi niña no es pecado Y Dios te ha perdonado Que te perdone Dios Que te perdone Dios Que te perdone Dios Arrasa, arrasa tú María con ese gitano Baile tú ese pajo joble Arrasa tú esa castañuela Baila tú, baila tú con ese gitano Arriba chavito Arriba chavito Arrasa, arrasa tú Arrasa tú Arrasa tú, arrasa tú, arrasa tú Arrasa tú, arrasa tú, arrasa tú Y la virgencita miraba tiernamente A aquella almita que sigue se entregó Que sólo pide, sosigo el corazón Y así su vida se consumió Las viejecitas dicen que al amaneceré, camino al campo santo lleva su oración Y así su turno fría ahora con fervor, pidiendo su perdón por su mala acción Recuerda muy constante, dile que el amor me encuentra paz al corazón Y así pasa su vida siempre con su cruz, pidiendo el perdón a nuestro Dios Anda, anda tú, oye tú con el gitano María Las viejecitas dicen que al amaneceré, camino al campo santo lleva su oración Y así su turno fría ahora con fervor, pidiendo su perdón por su mala acción Recuerda un viejo constante, dile que el amor no encuentra paz al corazón Y así pasa su vida siempre con su cruz, pidiendo el perdón a nuestro Dios Arriba gordo, que baile el gordito, con la gorda, se pasa el gordo Yo tengo un gran amigo que es muy gordo y dormilón Se la pasa todo el día haciendo fiaca en un sillón No labura, no hace nada, será vida de bacán En su casa ya lo piensan por hacerse el haragán Dormilón, dormilón, ya ni caso les hace el despertador Dormilón, dormilón, sos un gordo macanudo che varón Arriba gordo Es el gordo macanudo, no labura, no hace nada, será vida de bacán el gordo De su casa ya lo piensan por hacerse el haragán Debe ser uno el gordo Que baile el gordito Arriba gordo Arriba compadre Dele que va Yo tengo un gran amigo que es muy gordo y dormilón Se la pasa todo el día haciendo fiaca en un sillón No labura, no hace nada, será vida de bacán De su casa ya lo piensan por hacerse el haragán Dormilón, 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 ya ni caso les hace el despertador Dormilón, 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 sos un gordo macanudo che varón Arriba gordo Empuja, empuja, empuja pa' adelante gordo Dele que va A ver este ventilador compadre, ¿cómo lo baila? El ventilador, el ventilador No metas el dedo en el ventilador Cuidado que si estás dormido Y al levantarte No querés parar Sin ver La llave No está de tu lado Y tus lindos dedos Lo puedes perder Así compadre Cuidado con el ventilador compadre No metas el dedito Empuja, empuja, empuja compadre No pa' atrás Empuja pa' adelante compadre Dele que va Dele que va Así ¿Cómo andan amigo? Dele Dele que va El ventilador, el ventilador No metas el dedo en el ventilador El ventilador, el ventilador No metas el dedo en el ventilador Cuidado que si estás dormido Y al levantarte No querés parar Sin ver La llave No está de tu lado Y tus lindos dedos Lo puedes perder Así compadre Bien movidito se baila Bien movidito Así, así Hay lugares populares donde Hay una virtud de mucha gente No bebamos diariamente Por la risa y alegría Que nos da la compañía De este mozo de café Música 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 Orientemos con el mozo, compadre ¡Ere que va! ¡Wahoo! ¡Mosso! ¡Mosso! Hay lugares populares donde acude mucha gente Donde vamos diariamente, se reunimos a beber Nos atiende un personaje con manera diligente Nos atiende cordialmente este mozo de café Oiga mozo, un café con sacarina Un licor de mandarina, vino blanco para dos Oiga mozo, un licuador de banana Y le trae a mi hermana cuatro masas con un té Oiga mozo, por favor una aspirineta Un licor de peperina y una copa para usted Brindaremos este día, por la dicha y alegría Que nos da la compañía de este mozo de café Mozo Un cafecito mozo � Karee Jejejeje Te casa Yฟ Astro, dame todos tus fulgores, hierra, dame toda tu grandezas, silo, dame toda tu belleza, dame tu sublime boso mar, bosques, selva, valles y montañas, parques y jardines aventores, dame la fragancia y los mejores, solo tu gran nombre de nombrar, y tu la hija, y tu la hermana, y tu la novia, y tu la esposa, y tu la amiga donde cuadre, arrodillados que le nombran a la madre, la inmensa madre universal de nuestro amar, que se arrodille todo el mundo ante su nombre, que se descubra todo el mundo ante la santa, y cada picho se abre en flores cual la planta, y cada alma se abre en culto de un altar. Madre nombre lleno de prodigio, porque con el alma reconforta, cuando el alma un grande lo soporta, cuando ni por fin imagina, madre primer nombre que aprendemos, madre primer nombre que decimos, y al agonizar lo repetimos, para mi morir ya la rapaz.